Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Nos ven en Chile, además en Venezuela, en Perú y también a través de nuestra web en todo el mundo conectándose con www.resumenlatinamericano.org Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el extractivismo, la destrucción de la tierra, la destrucción de todo tipo de hábitat, que son los incendios forestales provocados. Tanto en Chile como en Argentina, como en otros países de América Latina, esto es un mal permanente. Llega el verano, además de generar temperaturas elevadísimas precisamente porque los incendios están acabando con el verde, con los árboles y con todo lo que eso significa, bueno, hay como un reguero de incendios en todo el continente. Y nos vamos a referir hoy a los de Chile, porque hay un documental que se llama Llamas del despojo, el negocio de los incendios forestales, que produjeron los compañeros de Resumen Chile junto con el colectivo audiovisual Ojo de Treile, y que aborda precisamente esto, cómo está destruyendo tanto la zona mapuche como la zona chilena esta peste, esta lacra de los incendios que provocan quienes están trabajando en la especulación inmobiliaria, quien monta empresas que necesitan limpiar el terreno, y cada uno de estos hechos genera una situación de mucha orfandad para quienes viven allí, una situación de agresión muy concreta, y por supuesto los estados están ausentes, en general miran un costado, porque son los estados a los que les interesa convocar a inversores que necesitan ese terreno convertido en un páramo para que ellos puedan abordar sus negocios. Vamos a ver este documental que espero que les sirva para clarificar algo que, como les digo, vivimos en Argentina, pero también en todas partes de América Latina, y esta vez el mensaje es desde Chile. La Princesa de Enseñor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el gallinero de mi gallina. Y cuando llegué al fuego estaba aquí inflamado. Toda la leñera aquí ya venía aquí en esta parte. Puro carbón, no más el techo se quemó todo. Era de pizarreños. Y acá atrás tenía el baño, un baño paso negro. Se quemó todo esto para acá. Hasta una carretilla tenía y se me caldió un poco. Estos son nativos también. Tesoro de Dios, guayecito. De los que yo adoro y cuido. Miren, todo este nativo chico, maquisito, se murieron con el fuego. No es que los pinos están al pie del nativo encima. Incluso para allá hay unos pinos al medio del nativo. Salían cangrejos aquí antiguamente. Había un lumanto aquí, luma, canelo. Todo eso se perdió ahora con este incendio. Y por la culpa de este muro de ecalipto que plantó la empresa. No es como que quedó todo el quilanto que tenía vivo aquí como vegetación. Todo ha quemado, seco. Los pobres pajaritos no les queda comida aquí en esta área cuando se quema. Se tienen que ir los que se escapan. Y muchos también se quemarán. Llegó al fuego en la misma casa y se inflamó. Completa. Esas son las circunstancias de los terribles incendios. Producidos por, previo a la empresa forestal Arauco. Un territorio incendiado una y otra vez. Llamas del despojo. Que patrones y empresarios con balas y ley de sangre y de fuego quemaron los cerros. El hombre en Chile es también, como en muchas otras partes del mundo, un agente destructor de los recursos naturales. Y particularmente del bosque. ¿Y cuál es la conducta del chileno frente a él? La conducta del chileno, yo diría del hombre blanco, desde que llegó a Chile, ha sido fundamentalmente de destruir. En el siglo XIX, mediante la ocupación militar y la guerra. El Estado de Chile llevó una política de represión contra el pueblo mapuche y quema del bosque nativo para permitir el establecimiento de colonos al sur de Chile. Expulsando a pueblos originarios y campesinos. Se estima que hacia el año 1500, los bosques nativos valdivianos cubrían 11,3 millones de hectáreas. Cifra que disminuyó en el 2007 a 5,8 millones de hectáreas. Destruyéndose más de la mitad del área original de bosques en esta ecoregión. Un área que abarca desde el Maula hasta Chiloé aproximadamente. Esta zona ha sido reemplazada por monocultivos. Primero agrícolas y luego forestales. Actualmente, los incendios forestales son una amenaza creciente en todo el mundo. Especialmente con el cambio climático. En los lugares donde se pronostica que aumenten las temperaturas y disminuyan las lluvias, como en la zona centro-sur de Chile. En la cordillera de la Costina o el Buta, son particularmente devastadores los incendios de plantaciones comerciales de pino y eucalipto. Una mezcla explosiva ocurre cuando se combinan olas de calor, fuertes vientos, poca humedad, sequedad del suelo y monocultivos de pino y eucalipto. Estas plantaciones de crecimiento rápido son altamente consumidoras de agua. También presentan alta densidad de árboles y tienen una estructura homogénea o uniforme con mucho combustible. Además, las plantaciones producen resinas y otros hidrocarburos volátiles altamente inflamables. Esta combinación de factores es lo que hace que un simple foco, ya sea intencional o accidental, pueda convertirse en un incendio incontrolable. Las plantaciones forestales se encuentran distribuidas homogéneamente por el territorio. Y además, se componen de especies de rápido crecimiento, especies exóticas que son altamente inflamables. Entonces, la distribución homogénea de este combustible en el espacio y además la inflamabilidad de estas especies implica un rápido avance del incendio y un complejo control. Pinos son de Norteamérica, eucaliptos son de Australia. Y en esos dos lugares del mundo, cada cierto tiempo hay incendios. Y las especies conviven con esos incendios cada cierto tiempo y la vegetación se regenera después de esos incendios. Entonces, los pinos germinan rápidamente después de los incendios y los eucaliptos rebrotan rápidamente después de los incendios. Y a su vez, estas dos especies tienen alcoholes y aceites que son inflamables. Entonces, promueven la expansión más rápida de los incendios que las especies nativas. En el caso del eucaliptos, sobre todo cuando son más viejas las árboles, tiene una corteza que se desprende. Y cuando hay viento, esa corteza funciona como una especie de heladera que lleva el fuego desde el suelo hacia las copas. Y además, los fragmentos pueden mover con el viento estableciendo focos nuevos. Tienen muchos ramos que son muy secos de una densidad de ramos muy grande en el árbol. Y son muy altos, ¿no es cierto? Entonces, el fuego, si hay mucho material secos en el suelo, el fuego propaga de un nivel de ramos a otro. Se llama, en inglés se llama letter, letter fire. Un paper que publicaron unos colegas de acá de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, contabilizaron 518.000 hectáreas totales que más en el 2017, según lo oficial, 518.000. De eso, más o menos, la mitad eran plantaciones forestales y la mitad eran bosque nativo, renoval, pastizal, había de todo, ¿cierto? Pero se dieron cuenta que en realidad las zonas forestales eran las calcinadas completamente. Y las zonas, digamos, donde había bosque nativo se había, digamos, quemado parcialmente. ¿Por qué? Porque había mayor humedad. Bueno, las plantaciones forestales, está demostrado que son elementos que catalizan los incendios a propósito del monocultivo, ¿no es cierto? Que arrasa de manera rápida y una cantidad importante de hectáreas y los fuegos adquieren entonces una magnitud de proporciones que si fuera un bosque nativo no sería de la misma forma. Claramente, eso está súper estudiado. Hasta los años 2000, la mayor cobertura que se quemaba anualmente eran los bosques nativos. Pero posterior a eso, empiezan a ser las plantaciones forestales las que tienen una mayor proporción de área quemada anual. Y eso se ha mantenido, digamos, en el tiempo. Más que ser un proceso que va variando entre bosques nativos o matorrales y plantaciones, desde los años 2000 a esta parte, ya ha sido una constante en donde las plantaciones forestales son la superficie que más se quema en Chile. Otro tema interesante e importantísimo que tiene que ver con el fuego es la amenaza a las zonas urbanas. Ya hemos visto por varios años quemarse zonas de Valparaíso, ¿cierto? Santa Olga. Este año, de hecho, tuvimos aquí cerquita, ¿cierto? La parte de Valle Nonguén, ¿cierto? Amenazando las ciudades, las ciudades como, por ejemplo, Curanilagüe también, también se han visto amenazadas, digamos, por los incendios. Estamos, obviamente, preocupados porque esta zona, bueno, hay hartos riesgos de incendios a causa de los pinos. Es todo de Arauco. Para tú, donde gires en la cabeza son plantaciones. No dejan crecer a la comunidad. Porque, ¿cómo van a crecer si en todas partes hay pinos? En todas partes hay pinos. Nosotros tenemos incendios forestales todos los veranos. Incendios que muchas veces llegan a las casas. ¿Por qué? Porque las plantaciones forestales conlindan con las casas. Es decir, los límites de la ciudad y de las plantaciones forestales son difusos o muchas veces no existen. No están las distancias. Por lo tanto, un incendio en una plantación forestal va a afectar directamente a una población. En los últimos 50 años, estos monocultivos han reemplazado tierras agrícolas, bosques nativos y humedales. Los que han sido reducidos a parches. Esto ha provocado impactos como reducción drástica de la biodiversidad, tanto de plantas como de organismos acuáticos. Pérdida de suelos y erosión. Escasez hídrica. Un estudio del 2017 determinó que la cordillera de Nahuelbuta, en las regiones del Bío Bío y la Araucanía, entre 1986 y 2011, tuvo una pérdida de bosque nativo del 33%, mientras las plantaciones forestales aumentaron un 150%. Una serie de estudios recientes han determinado que mientras más plantaciones forestales de pino y eucalipto hay en una cuenca, más disminuye la disponibilidad de agua. La combinación de todos estos factores hace que los paisajes dominados por plantaciones tengan el más alto riesgo de incendios devastadores. Una tierra que está reseca, prácticamente cada vez está quedando sin vida. Humedad, las partes bajas que las personas cultivan leguminosas, cultivan porotos, ya no tienen cómo regar su huerta, porque ya no hay agua. Las napas subterráneas cada vez se están yendo más abajo, incluso las punteras en esta zona, incluso las punteras que no tienen agua, que a los 12 metros no hay agua, que anteriormente había, y ahora a los 12 metros el agua se secó. Que las forestales nunca respetaron los 100 metros, ustedes ven que casi plantaron dentro de los minocos, ya no respetaron nunca ningún tipo de ley aquí, y esto era todo, los pinos eucaliptos que tenían secos, estos menocos. Nosotros nos hemos dado cuenta que cada vez que hay plantaciones de pino eucaliptos cerca de la ribera, o cerca de las nacientes de agua, estas disminuyen, y cada año disminuyen más. La estrecha relación que hay entre la industria forestal o las plantaciones, los monocultivos, con la escasez hídrica. El pino, el eucaliptos, que son especies de crecimiento muy rápido, y que por lo tanto sus requerimientos de agua, de nutrientes, también son mayores. Imagínense, toda una pradera llena ahora de eucaliptos, tomando agua a esa taza, lo que nosotros hacemos es que la esponja se reduce. Y como esta esponja baja en el suelo, ya no alcanzan a salir las vertientes, porque esta esponja era la que alimentaba las vertientes. Se producen efectos como la sequía en Florida o en la cordillera de la Costa. Es decir, que esté seco, por un lado no permite combatir el incendio, pero a la vez es el territorio más proclive al incendio. Cuando un incendio forestal supera las 10.000 hectáreas, se les llama mega incendio. Estas tormentas de fuego pueden llegar a modificar las condiciones meteorológicas locales y arrasar con vegetación nativa zonas pobladas rurales y urbanas. Estos incendios liberan grandes cantidades de gases invernaderos a la atmósfera y contaminan extensas zonas. El material particulado fino y las micropartículas de alquitrán generan grave daño a la salud respiratoria de voluntarios y población afectada. Tan solo entre el 2010 y 2018 se registraron 16 mega incendios que quemaron 444.000 hectáreas. Esto equivale a casi un millón de canchas de fútbol profesional reducidas a cenizas. Los más devastadores fueron en el verano del 2017. El mega incendio a las máquinas en la cordillera de la costa del Maule es calificado como el más grande de la historia reciente. Nilagüe-Baraona en la región de O'Higgins y San Antonio en Florida devastaron extensas zonas. Esa temporada, las cantidades emitidas de dióxido de carbono alcanzaron unas 100 millones de toneladas que equivalen a 23 años de todas las emisiones de vehículos livianos de pasajeros en la región metropolitana de Santiago en el 2017. El December 17, 2018 el de San Antonio en el 2017. El de San Antonio en la región Que vean! Monita, Monita! Aquí está la molita. Hace como unos tres meses atrás. y nos la vieron desde Concepción. Y ella tiene sus rasgos así y su carita porque se quemó en un incendio de Cayumanque, en Quillon. Llegó aquí, bueno, aquí ha estado bastante bien con nosotros, no sale mucho, pero es una perrita cariñosa, muy querida. Entonces la situación era caótica, era caótica, no se veía, digamos, mucho control de la situación y la amenaza se veía como demasiado grande y además que a esa altura ya el incendio ya era un mega incendio. De hecho, en esa oportunidad aquí se quemó la mitad de la superficie de la comuna, que son 60.000 hectáreas, más o menos la mitad de la superficie se quemó. No hay sistema de control, y yo te lo digo porque yo trabajé en el tema, no hay sistema de control posible. O sea, en el fondo, cuando ya es un mega incendio, tú tienes que rogar para que en algún espacio, digamos, el incendio prácticamente se detenga solo. Y eso fue lo que ocurrió en el 2017. O sea, estaban las autoridades absolutamente superadas, absolutamente superadas. Y por una cuestión de economía eliminaron a toda la gente. Entonces ellos vienen, ponen el combustible y después como solución traen el control de incendio, que en el fondo es como traer el extintor. O sea, claro, dicen, tenemos helicópteros, tenemos aviones, tenemos esto, tenemos todo otro. Pero resulta que ellos están poniendo el combustible. O sea, nosotros ponemos el riesgo, asumimos el riesgo, asumimos la externalidad negativa y ellos simplemente van a apagar los fuegos que a ellos les interesan, porque es para que no se quemen sus plantaciones. Bueno, a nosotros los afectó mucho el incendio. Los bosques fueron todos quemados y nosotros recolectábamos lo que era el hongo, el maqui, rosa mosqueta, la mora y eso cuesta para que vuelva a brotar. Yo fui uno de los afectados del incendio que prácticamente este campo lo destruyó por completo. No perdonó nada, ni animales, nada, nada. Prácticamente dejó una destrucción total, la flora y la fauna también. En la dictadura militar en Chile, cuando se instauró el modelo neoliberal, empresas forestales como CMPC y Arauco adquirieron extensos terrenos en Nahualbuta. Terrenos que fueron arrebatados a familias mapuches y campesinas, las que fueron víctimas de desplazamiento forzado por el régimen para la instauración de este negocio. Vengo nacido de una tierra muerta, donde el mono cultivo infecta cada pedazo de suelo, porque desde el principio de dictadura, trajeron toda esta basura, de plantas pa' puro lucrar. y cuando Soy agradecido con todos los socios, herederos, de que pertenecen al Junto de Mundo Nuevo, porque estamos reclamando lo que es justo y verdadero. No como Bosque Arauco que viene a mentir, si esta es la verdad. Ellos fueron a inscribir a bienes nacionales, pero con mentiras. Para mostrar el carnet de cerquita igual. Espérenme. Tiene dos. ¿Qué es que yo tengo? Mire. Aquí ando usando dos carnets de mí, ando usando el carnet de mi padre, ando usando el rol de mi madre. ¡Oh, y las manos, oiga! Aquí está el mono, oiga. Es el mismo y no es el mismo. Mi nombre completo es Andrés Maldonado Bastía. Nacido en Mundo Nuevo, creado en Mundo Nuevo, laborando en Mundo Nuevo. Tengo mi carnet de cuando era joven en Mundo Nuevo. Así que nadie puede desconocerme que yo no fui de joven aquí en este fondo. Y por eso es que lucho y peleo por él, y no por mí, sino que por todos los socios de la cooperativa. Los recuerdos que yo tengo de vivir aquí en este fondo eran muy bonitos. Era muy bonito porque había, en este fondo había bosques silenos. Había de todo, de todo lo que pueda haber en un campo, que eran los frutos. Mi papá tenía media hectárea de árboles frutales. Y ya estaban dando frutas y nosotros comíamos. Y lo otro que había era el maqui, la motilla, los chupones, las nalcas. Era una vida libre porque nadie los impedía. Pero después que llegó el forestal, andábamos con miedo que los carayneros los pillaran y todo. Le teníamos terror a la fuerza pública. Fui nacido y criado en este fondo y me fui a los 18 años. Forestal me sacó de aquí porque ellos, como eran reyes y señores, llegaron y le dijeron ya hasta hoy día nomás, le dijeron a mi papá y le quitaron su tierra y tuvimos que partirnos. Llegó el golpe del Estado cuando lo hizo Pinochet. Y al poco tiempo, después, vino una orden de forestal. Llegaron milicos, llegaron carayneros, todos. Y citaron la gente y le dijeron que tenían que desalojar el fondo. Como vino el golpe de Estado, nos tomaron como terroristas, como comunistas. Por eso lo humillaron que teníamos que reconocer a los terceros que nunca habían sido dueños, que le entregaran la forestal. Y no le reconocíamos a los otros, que ellos eran los dueños. No iban a venir a buscarle los milicos. O sea, una amenaza, pero cruel. Como se dice, entre lágrimas, triste la gente, toda. Llegó el poco tiempo que mandaron cuadrillas a rozar. Rozar, decimos nosotros, una tala. Pero hicieron una tala general que ni siquiera respetaron las aguas. Talaron completo. Roble de este gruesor. Los botaron todos. Daba una pena cuando se quemó. Y forestal, no cierto, quemó esta misma parte aquí para abajo. Lo primero que se rozó fue más o menos de este aquí para abajo. Para allá, para la junta y los ríos para abajo. Entonces ellos quemaron todo lo que era el río. Aquí le pusieron fuego el día que quisieron. Cuando ya era el tiempo de las quemas, le pusieron que a los pobres animalitos. Algunos escaparan y otros no. Forestal Arauco explotó, eso abajo, todo el bosque nativo. Y le prendió fuego para que quedara libre, para poder ellos plantar los pinos. Y más encima le quemó las casas a varios campesinos. Le quemó las casas, incluyendo a mi papá. La casa de Llamas. Se quemó el trigo, se quemaron las papas. Todo se quemó. Se quemaron los documentos. Todo. Y así, con esas intenciones, echaron fuera a toda la gente. Toda la gente. Quemaron casas. Pero una vez llegó la forestal, ahí se fue todo abajo. Ahí fue la embarrada. Porque ellos, principalmente, los quemaron las casas. Y después ya los siguieron dando duro, quitándolos lo que a nosotros los pertenecía. Y quemaron y después plantaron. Nosotros estábamos en la casa cuando llegaron los momios a incendiarlos para quitarlos las tierras. Así como los campesinos de Mundo Nuevo, comunidades mapuches alegan la usurpación de sus tierras por empresas forestales. En el sector de Yanni, comuna de Arauco, el loft Ralicura acusa que también mediante el fuego fueron despojados de sus tierras ancestrales. Crié y nací ahí. ¿Y dónde pasamos ahí? Ahí, crié todo. Mi mamá fueron criados y nacidos. La abuela mía es doña Carmen Guanchumán. Es de los otros. No es forestal. El forestal le entraba a quitar la tierra. Nosotros tenemos los residuos, tenemos la criatura, tenemos todo. El forestal no tiene ni una cosa. Yo me acuerdo que íbamos con una tía. Íbamos a buscar unos canastos de botillas. Ahora, y lo quedaron todos los forestales. Lo rozaron, la quemaron. Aquí igual también salió. Avellano, hay para allá, hay unas manchas. Todas las quemaron. Para plantar, pues. De los plantar. Este negocio es liderado por dos empresas. Arauco, del grupo Angelini. Y CMPC, del grupo Mate. Ambas empresas fueron ampliamente subsidiadas por el Estado desde la dictadura militar a través del DL-701, pasando por los gobiernos de la concertación y la derecha, con vigencia hasta el 2015. En Chile poseen plantas de celulosa, papeleras, viveros, aserraderos e incluso centros culturales y de educación. Empresa CMPC declara poseer 1.048.182 hectáreas repartidas en Chile, Argentina y Brasil. Empresa CMPC declara poseer 1.0708.802 hectáreas de patrimonio forestal repartidas entre Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Tenemos, por ejemplo, tenemos el gualle, tenemos el maqui, tenemos el laurel, que ya ahí tenemos una variedad de árboles nativos que volvieron a brotar por sí solos cuando ya desapareció el pino en este espacio. Y han volvieron a brotar también la agua. Nuestra lucha es por mantener el feyentún en nuestro territorio, pero también proyectar la vida, no solamente mapuche, sino proyectar la vida humana, todos los seres vivos que son parte de este wild map, de esta tierra. regular la actividad forestal. O sea, no es posible, digamos, que sigan con esquemas de manejo que no se condicen con las zonas de secano donde vivimos, que sigan plantando a altas densidades, que sigan plantando paños continuos. O sea, tiene que haber una regulación, sea municipal o sea nacional, pero tiene que haber una regulación de manera que las plantaciones dejen de ser una amenaza para las personas que vivimos en el territorio. O sea, aquí lo que sí tiene que haber es un cambio de paradigma, un cambio de sistema donde esté centrado en el medioambiente y en las personas como eje fundamental. Aspectos mínimos a tener en cuenta al momento de discutir cómo queremos una constitución. Aspectos mínimos como que esta nueva constitución esté centrada en las personas, ¿cierto? Entre centrada en la bienestar, en la equidad social, en la protección del medioambiente. Claro, de hecho hoy en día en la región del Bío Bío, en datos oficiales, hay cerca de 3.000 puestos de empleo que están generados solo por la recolección de frutos del bosque. Y estos 3.000 puestos de empleo, cerca del 90% son empleo femenino. La empresa forestal no tiene empleo para mujeres, a diferencia que el bosque nativo sí da empleo para mujeres. Que nosotros creamos que, ejemplo, acá cerro de bosque nativo no solo va a ser paredes verdes, sino también va a ser para que podamos hacer uso de estos productos y podamos tener otra entrada de dinero y otra forma de hacer economía que no dependa de destruir nuestro hábitat. Considerando que acá hay muchos pequeños propietarios que no quieren seguir con el tema del monocultivo, debería haber una política de apoyo por parte del Estado para poder recuperar la cobertura, digamos, de esos terrenos que se quemaron. Pero con otras especies, digamos, y sobre todo con especies nativas. Hasta aquí, ¿cuántos años hemos estado luchando? Más de 45 años estamos en esto y nunca nos ha querido la justicia escucharnos y hacernos justicia. Pero ahora es el tiempo para que se nos haga justicia. Por eso nosotros pedimos justicia para el mundo nuevo. ¡Fue la forestal Arauca! ¡Fue la forestal Arauca! ¡Fue la de nuestras tierras! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Un territorio incendiado, una y otra vez llamaste el despojo. Y bueno, después de ver este documental, nos despedimos hasta la próxima semana. Les recomendamos ver qué dicen nuestros sponsors que sostienen estos programas. Esto es muy importante. Sin ellos no existiríamos. Y nos encontramos la próxima semana. Banco Credit Cop. El banco cooperativo ideado para que los sueños de los argentinos se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Sumate. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de visitadores médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos.